Ay, de verdad, estoy harto, esta vida no me gusta nada, desde que me quitaron todo mi dinero, me toca comer pescado, vamos Vale, otro, vale, otro bacalao, ya solo tengo 10, solo como pescado, ya no tengo pan, ni tengo nada, no puedo comer nada Y encima mi casa es de tierra, esta casa es súper pequeña y no tengo casi nada, y no hay, ay Mi cama duermo en el suelo, mi suelo es de arena, no puedo hacer nada, estoy muy cansado, pero encima mi ropa, mirad mi ropa Ya no tengo mi ropa verde, ni nada, ya no puedo ir como iba antes, súper molongo, ahora tengo que ir con ropa que me encuentro por ahí tirada Ay, esto de ser pobre no me gusta, antes tenía un montón de dinero, pero alguien me lo ha robado, algún día encontraré a alguien ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cucho? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién eres tú? Oye, me suena un montón ¿Trolero? ¡Eh, Jardy! ¿Qué pasa? ¡Bueno! ¿Pero qué haces aquí? ¿Cuánto tiempo sin verlo? Oye, oye, que... Hueles un poco a mosca, eh A ver, huelo un poco raro, pero es que viviendo en una isla desierta, pues ¿qué quieres? Oye, ¿y ese traje tan molón que tienes? Ay, es que ahora soy totalmente rico ¿Cómo? ¿Tú eres rico? ¡Qué bueno! Oye, pues yo no, yo todo lo contrario, ahora soy pobre Pero, ¿trolero? ¿Pero qué te ha pasado? ¿Vives aquí? Es que alguien me robó todo mi dinero ¿Y sabes quién ha sido? No, no lo sé, porque fue por la noche y cuando me desperté estaba dentro de un contenedor, justamente por allí ¿Dónde? Oye, pero ¿cómo has venido tú aquí? ¿Qué es eso? Es una lancha motora ¿Tienes una lancha? ¡Hala! ¡Sí que tienes que ser tremendamente rico! ¡Hala, qué chula! ¡Eh, me puedo montar ahí detrás! Uy, vaya pedazo de bacalao, ¿no? ¡Hala! ¡Uy, parece un tiburón! ¡Venga, trulero, móntate! ¡Que te llevo a ver todas mis cosas! ¡Venga! ¿Me vas a enseñar todas tus riquezas? ¡Venga, sube, sube! ¿Y tienes una ducha? Eh... Sí, hombre, pues ¿cómo no voy a tener? ¿No ves qué limpio estoy? Eh, es verdad, pues venga, vámonos, vámonos, vámonos ¡Arranca! ¡Venga, trulero, vamos, vamos, rápido! ¡Pues, ¿dónde estamos? A ver... ¡Date prisa, tío! ¡Va muy lento! ¡Eh! ¿Qué es eso? Eh, son mis dos coches Mira, uno para ti y otro para mí Para que veas lo rico que soy ¡Hala, qué chulo! Y por aquí... A ver, me subo A ver, a ver si me acuerdo... ¿Sabes conducir o no? Tampoco Eh, sí, me acuerdo un poco... ¡Uy, vos! ¡Venga, por aquí, por aquí! ¡Sí, dame! ¡Cuidado, que te atropello! ¡Uy! ¿Y por aquí hacia dónde vamos? ¡Hala, qué chulo! ¡Aquí vamos a mi isla secreta! ¡¿Qué dices?! ¡Súper rica! ¡Esto va por debajo del agua! ¡Esto es de turbo ricos! ¡Porque ya ves que soy turbo, turbo, turbo rico! ¡Hala! ¡Tienes una carretera por debajo del mar! ¡Eso no lo tiene cualquiera! ¡Y en esta isla vives tú solo! Bueno, vivo yo solo con toda la gente que me ayuda a mantener la isla ¡Ah, qué bueno! Oye, pero está un poco lejos, ¿no? ¡Ahí va! Hombre, por supuesto, alejado de la humanidad ¡Porque soy turbo rico! ¡Eh, mira! ¡Ya veo aquí una casa! ¿Es esta tu casa? No, 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 esta no es, ¿no? No, 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 yo vivo en un yate ¿Qué dices? ¿Pero cómo? ¿En un barco? ¡Mira, mira, mira! ¡Hala, y esto! A ver, ¿me puedo bajar aquí? ¡Mira! ¡Eh! ¡Pero bienvenido a Trollardiland! Trollardi, pero... Ciudad de vacaciones Ciudad de vacaciones ¡Hola, qué chulo! ¿Y esto? ¿Puedo vivir en una de estas casas? ¡Por supuesto! Mira, te regalo esto de aquí ¿Esta? ¿Puedo vivir aquí? ¡Hola! ¡Ay, tiene un ventilador! Tú no sabes el calor que hace Sí, porque soy turbo rico Mira, aquí te puedes sentar ¡Qué bueno! ¡Oh, y esto! ¡Eh! ¿Tienes aquí Trollardi y el pandorado? Deberías de... ¡Oh! ¿Una? No, no, no Antes de tumbarte y utilizar Deberías ducharte Vale, vale Me ducho, pero... ¡Ay, una cama! ¡Jardy, una cama! ¡Rolero! Turbo ducha ya Va A ver, pero aquí ¿Dónde está la ducha? Es que no la veo Es que esta casa justamente No tiene ducha Ah, qué casualidad Bueno Oye, ¿y tu casa gigante? ¿Es esa de ahí? ¡Es ese turbo yate! ¡No te puedo creer! ¡Es un yate gigante! ¡Pero si es más grande Que la isla! Mira, esta casa de aquí Contiene un coche gratuito también ¡Hala! ¿Pero el coche es para mí? Eh, no, este no Ah, este no Claro, bueno Este es que es edudición exclusiva ¿Lo tienes en verde? En verde Ojalá, ahí macho Yo lo quería verde Pero fíjate Esta casa es más turbo grande ¡Hola! Tiene un setup Aquí puedo grabar vídeos Que hace tiempo que no grabo Con vistas a... Todo mi isla Venga, va Al huerto ¿Vale, vale? ¡Eh! ¡Tiene una pecera! ¡Qué chulo! Vale, vale A ver, ¿y cómo vamos a tu...? Uy, por aquí no se sale Espera Es que soy pobre Uy, va Es que no sé por dónde se sale Venga, hombre Hola A ver Mira, vamos a ir en mi turbo avión acuático ¡Hola! ¡Tienes un avión acuático! ¡Pero qué locura es esto! Hombre, porque recuerda que soy turbo rico ¡Hola, míralo! Espera, ¿y aquí? ¡Eh! Mira, tú puedes pillar la turbolancha A ver, me subo Arriba ¡Ahora! No, sube Ahí estoy Venga, vamos, sígueme Hoy vas Bueno, pero tampoco está muy lejos esto ¡Todo, pringo! Pero... ¿Qué haces? Hay que ser rico para tener que... ¡Uy, va! ¡Socorro, socorro! ¡Me dio un tiburón! ¡Hombre, es que te estoy enseñando lo rico que soy! ¡Que voy volando! ¿Y dónde estás? ¡Oye! Aquí, no me ves volando ¡Ah, míralo! Oye, pero a ver, enséñame Que no quiero pisar cosas que no... ¡Ay, me puedo... ¡Voy, voy, voy! ¡Ay! Espérate, que tengo que llegar ahí Bueno, yo estoy harto de que me dé el sol, la verdad Si soy súper moreno ya ¡Aparcado! ¡Qué bien! A ver, sube por aquí Tenías escaleras aquí Es que he aparcado un poco mal el... ¡Mira, mira, mira! ¡Lo que hago de ricos! Bueno, es que tiene eso de rico Subir una escalera Sí, mira, que tú no lo has hecho tan épico como yo No, la verdad es que no ¡Oye! Porque tú eres pobre, yo no ¡Qué turbocasa! ¡Hola! Tienes un... ¡Ahí va! Sí, ¿quién es ese? Este es mi turboayudante Para... Este ha venido a pintar cosas Mira, trolero Aquí hay turbotumbonas Te puedes turbotumbar y turbotomar el sol Tienes un montón de turbonas por todos lados ¿Y esto? Sí, son turbonas Porque son turbotumbonas Tumbonas, tumbonas Perdón, que me he equivocado Oye, pero este es súper lujo, ¿no? Y... ¡Ay, va! Si tienes aquí, ¿qué es esto? Esto, bueno, es una turbopiscina Para mí solo ¡Tienes piñas! ¡Qué ricas! Pero, tolero, las piñas no son de ricos No, pero que están ricas ¡Pero esto es una turbopiña dorada! ¿A trolarde y la piña dorada? ¿Es eso lo que quieres decir? Sí, ese es el nuevo libro Que va a salir próximamente Ah, qué bueno Es mentira, ¿no? No lo sé aún Ah, vale A ver, a ver, ¿y aquí qué? ¡Hola! ¿Qué tienes aquí? Una parte de abajo ¡Es mi turbo museo personal! ¡Qué bueno! ¡Mira esto! Tienes aquí... Oye, ¿esto qué significa? Tres trillones de euros, vale O sea, con tu dinero ¡Hola! Y tienes un acuario dentro de... Esto es impresionante Cuatro trillones de euros, vale ¡Jolín! ¿Y este jarrón? Dos o tres euros Ah, vale Es que pinta barato, la verdad ¡Oh, quiero un mojito! ¿Me lo preparas? Eh... Los mojitos son de pobres Ah, pues... Un agua con gas Esos de ricos No Yo tengo agua Fuji Ah, claro Fuji ¡Oh! ¡Puedes ver! Eh, pero si desde aquí se ve donde vivía yo No me estarías observando desde aquí, ¿verdad? Oh, no, 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 no Yo observo con esto Mi turbo galaxia Porque me he comprado una galaxia ¿En serio? Porque soy turbo rico ¿Pero cómo te vas a comprar una galaxia con el... Una galaxia me he comprado Pero cuánto dinero Cuatro trillones de euros ¿Cuánto dinero? Oye, ¿este cuadro? Ah, este cuadro se lo robé a... A un random que iba a poner No te gusta a ti robar mucho, ¿eh? ¡Oh! ¿Tienes una maqueta de tu propio barco? ¡Hombre, por supuesto! ¿Quién no tiene una maqueta de su cosa favorita? ¡Qué guapo! Oye, a mí me encantaría vivir en un barco como este, la verdad ¡Oh! Y aquí te sientas para mirar... El mar ¿No? Oye, Toledo, pero igual antes de sentarte en sitio te voy a ducharte Eh, sí, sí Yo te prometo que me ducho antes que pueda, ¿eh? Oye, qué barco más guapo Y aquí, pero sigue esto ¡Oh! ¡Que sigue! ¡Hombre, claro que sigue! ¡Hombre! ¿Puedes ir hacia abajo o hacia arriba? A ver, vamos hacia arriba y aquí, ¿qué tienes? ¡Hola! Mira, 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 mira Pero bueno, un bonsai, eso sí que es de ricos Hombre, un bonsai Un bonsai, ¿sabes? ¿Y esta planta qué me dices? Turbo Flamer 4000 No me gusta ¡Hala! ¿Me puedo quedar en esta habitación? Si te duchas, sí Pues aquí habrá ducha, ¿no? ¿Algo? A ver ¡Sí! ¡Hay una ducha! Bueno, te dejo tranquilo, ducho Te espero fuera ¿Tienes ropa de cambio? ¡Ay, aquí tengo ropa! Sí, aquí hay ropa ¡Vale! Ah, bueno, pues pilla lo que vea Me voy a duchar, ahora vengo ¡Ay, por fin! ¡Sí! Veinte minutos después Me pongo esto ¡Y ya estoy súper limpio! ¡Uf! ¡Por fin! ¡Qué casualidad que tenías mi ropa para ponerme! ¡Jardinoski! ¡Hombre! ¡Por fin, macho! ¡Muy bien! Mira, mira Mira a qué huelo A qué huelo bien, huéleme Ahora sí Ahora sí, huéleme Pero ahora te puedes tumbar en la cama Y lo que tú quieras ¡Ay, esta cama! ¡Uy! Encima está súper mullidita ¡Ay, ay! ¡Venga, vamos! Que te tengo que seguir enseñando cosas ¡Ay, qué tremenda casa! Oye, de verdad Me alegro un montón De que te vaya tan bien en la vida ¡Uy! Aquí se ve el acuario De tres trillones de euros ¿Cuánto tiempo lleva sin darle de comer a los peces? Porque no hay ninguno Es que nunca ha habido peces ¡Ah! ¿Es sin peces? ¿Es un acuario? Es que he pedido exclusivamente Que vayan a buscarme los peces más exclusivos de la vida ¡Ah! Aún me los han traído ¡Qué bueno, tú! Y esta zona Y por aquí sigue subiendo ¡Hombre, claro, claro! ¡Hola, que tienes un cine! Eh, bueno Es disquetito Es para jugar a Play ¡Jolín, macho! Yo de verdad Algunos tanto y otros tampoco Y aquí Aquí hemos estado antes Esto es donde la piña No, bueno Hemos estado, pero no Ah, que es otra zona igual Nada, es la misma Ah, claro Venga, vamos hacia arriba, Tolero Que hay mucho más que enseñarte Venga, venga, venga A ver Fíjate aquí, Tolero ¿Y esto? Mira, Tolero Aquí tengo una sauna ¿Una sauna? Y una sandía Ah, qué rica Luego me la como A ver A ver, mira, otra ducha Pero no me hace ¡Uf! ¡Qué calor que hace aquí dentro! Hombre, porque es una sauna Aquí echas agua a vapor Bueno, yo me voy a decir Que se me va a empañar ¡Qué calor! Ya he empezado a sudar Ya huelo raro otra vez Vale, vale Oye, qué bueno Mira, aquí tengo mi gimnasio personal Hola, un gimnasio No, aquí te pones turbo mamado Turbo fuerte, Trolero Y tienes unas pelotas de pilates y todo Y una piscina Hola, tú Esto es increíble Y aquí tienes tu propio bar Para que te pongan un mojito No, mojito no Que no te gusta No es que no me gusten Es que son de pobres Es verdad, es verdad Oye, ¿y me enseñas tu habitación? Hombre, por supuesto Ven, sígame Simplemente tenemos que venir por aquí Mira, fíjate Aquí está mi turbo habitación Mira, mi turbo pecera Son exclusivos Claro, pero estos no son exclusivos Me han costado 3 euros 3 euros cada uno Mira, mira, mira Y entra por aquí En mi turbo zona Para grabar vídeos Hola Y aquí tienes todos tus premios de youtuber Claro, mira Premio al mejor youtuber Premio al mejor youtuber Pero al anterior Los premios SESLAN Los premios Patitos ¡Qué bueno! Y aquí todos tus libros Mira Pero ¿cuántos libros has sacado ya? Mira, mira Trolardi y el pan dorado Todos son estos Todos Aquí los rojos son Trolardi Y el misterio de Tutancarbón Ah, no Pero esos no son los azules Eso Y estos son Trolardi Y atrapados en la escuela ¡Hala! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y tienes aquí Esto sí que es de rico, ¿ves? ¿What? Hombre Tener agua fresquita ¿Qué haces entrando ahí? O sea, aquí ni Aquí ni Aquí no hay nada No, aquí Aquí no hay nada Trolero Sal de aquí, anda Sal ¿Pero por qué no quieres? ¡Cállate arriba! ¡No hay nada ahí! ¡Trolero! ¡Pero no! ¡Trolero, que no entres para allá! Y menos subas Ve para abajo mejor ¿Sala secreta? No, no No hay nada ahí, Trolero ¿Una sala secreta? Es que ahí estoy escribiendo Mi nuevo libro Y no puedes entrar ahí a verlo Vale, vale No te preocupes Vale, pues nada No lo molesto, ¿eh? Vale Oye, pero tu habitación ¿Solo tienes esto? ¿O qué? ¿Qué hay aquí? A ver No, hombre Hay más cosas, fíjate Voy a apagar la luz un momento Ahí está Y jarrón parece súper caro Sí, sí, sí Bueno, en realidad costó 5 euros Ah ¡Hala, más peces de 3 euros! ¡Qué bueno! Sí, sí, sí Bueno, hay un exclusivo ahí Que no se ve ¿Y esto? ¡Hala, qué tío! No, mentira ¡Claro! Tengo una piña dorada Y un jacuzzi para mí mismo ¿Pero y aquí? Aquí Ah, tu baño Un baño Claro, aquí me ducho Aquí tú, ¿no? Aquí tú Sí, bueno, aquí me paso el 25% de mi tiempo Aquí después de comer Tracatá, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, y después de comer Y después de cenar Y después de cenar Y aquí Y en entetiempo Eh, otra maqueta, claro Es que te gusta mucho ¡Hala, qué cama, chaval! ¿Has visto qué camón? Qué troncho de cama ¿Y aquí qué? No Sí Sí, sí, sí Sí, sí Eso no es, no es, no Sí, sí, sí ¿Tienes un helicóptero? ¡Tengo un helicóptero privado para mí solo! ¡Uy, vamos a probarlo! ¡Yo quiero probarlo, quiero probarlo! ¿Por dónde se sale? Venga, vamos, vamos, vamos ¿Por dónde se sale? ¡Quiero probarlo! ¡Venga, Toledo, corre! ¡Corre, Toledo! ¡Mira eso, qué locura! ¡Qué locura tienes! ¡Un maldito helicóptero! ¡Es un turbo-helicóptero! ¿Lo puedo probar yo? ¿Me lo dejas? Si quieres A ver, a ver, me subo aquí ¡No ten cuidado! Ahí estoy ¿Sabes pirotarlo? Eh, no, pero yo aprendo rápido A ver, mira, le doy aquí Este botón y... ¡Eh! ¡Oye, ya pido ahí! ¡No funciona! ¡Olo, oló, oló, oló! ¡Uno, bueno, bueno! ¡Uy, qué bien! ¡Ten cuidado! ¡Oye, desde aquí se ve todo súper genial! ¡Ulo, oló, oló! ¡Adiós, pringao! ¡Ahora vuelvo! Bueno Vale, a ver Me gustaría ver esa sala secreta que tiene Voy a intentar llegar Pero, bueno Es que no sé por dónde se llega Así es que su casa es tan grande Que no sé ni a dónde estaba la sala secreta Pero, bueno Voy a intentar llegar en algún momento Primero voy a dejar que me enseñe más su casa Y ahora intento entrar en su sala secreta A ver ¡Hola! ¡Ya he vuelto! Voy a ver si aparco ¡Por fin! ¡Hombre! ¿Dónde te has ido? A dar una vuelta Que quería ver tu isla desde arriba ¡Ahí está! ¡Eh! Ha flipado, eh Aprendo súper rápido ¡Hombre, hombre! Mira, aquí abajo Tengo una zona también especial En la cual aún no he hecho nada ¡Oy va! ¿Aquí puedo hacer yo mi habitación? Pero si ya tienes una ¡Ah, es verdad! Bueno, pero es más grande Puedo aquí hacer más cosas Va a hacer mucho ruido aquí, eh No sé yo Es verdad Es que justo debajo de onda Para que sea helicóptero Yo estaba pensando hacer un garaje aquí Para mis coches ¡Oh, sí! Oye, pues hazlo Haz el garaje ¿Y me lo enseñas? Lo que pasa es que ya tengo un garaje, trolero ¡Ah, sí! ¡Enséñamelo! Mira, ven Te lo enseño Venga, trolero Ya hemos bajado el ascensor Y este es mi concesionario particular ¿Qué dices? Tienes aquí otro helicóptero Uy, tienes otro Otra avioneta acuática Mira, esta persona es la que me ayuda a mantenerlo todo Hola, Rachel se llama Uy, ¿qué tal? Venga No habla, eh No habla, no habla Eh, aquí mira No Tengo el coche este en naranja Tengo un... ¡Eh! ¡Lo tienes en verde para mí! Eh... Es que no No me lo puedo quedar Si es verde como yo Mi color favorito Igual para tu cumple te lo regalo Ya veremos ¿Y este es súper deportivo? ¿Lo tienes en verde? ¿Te gusta el Lamborghini? No, el Lamborghini solo está amarillo ¡Ay, qué bueno! Y esta turbolancha Te pega que flipas, ¿eh? ¡Sí! Ve, si tiene verde Mola otro Lardi Es verdad, es la lancha otro Lardi Es chulo, la verdad Uy, uy, uy Eh... Oye, ¿sabes dónde está el baño? Allá Eh, ¿puedo usarlo? Sí Venga, pues Quédate aquí Y ahora me enseñas como ¡Eso es un submarino! Sí, puede ser Pues ahora me enseñas a usar el submarino, ¿vale? Voy al baño Ahora vengo Sí, hombre, ya veremos, ya Ahora vengo Tardo un segundo Que es que me ha entrado el apretón Venga, a lo mejor te lo mando a la cuenta, ¿eh? No sospeches nada Adiós Vale, tranquilo Vale, vale, vale Tengo 15 minutos más o menos Que le voy a decir Qué es lo que he durado en el baño A ver Su habitación estaba por aquí No me he perdido de milagro Sí, es aquí Esta es su habitación Aquí están sus peces de 3 euros Vale Aquí, aquí Era aquí Vale Luego aquí estaba su setup Sus libros Y era por aquí, ¿no? No, por aquí si se sale Era por aquí arriba Por aquí arriba Aquí Sala secreta de Hardy Ay, ¿qué esconderá? Seguro que tiene algo de rico Algún invento que aún no ha salido al mercado O algo así A ver ¿Hola? Para ser secreta Las puertas se pueden abrir muy fácil ¿Qué es esto? ¡Hola! Son los controles del barco ¡Qué locura! ¿Pero esto qué tiene de secreto? Si no tiene secreto Ay, que hay otra puerta aquí Hay otra puerta ¿Hola? ¿Qué tiene un... Hola, tiene un mapa de la zona Es impresionante Y todo esto es suyo ¡Qué locura! ¿Qué te... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Botín robado de trolero? No puede ser ¡No! ¡Mi diamante! ¡Oh! ¡Mi esmeralda! ¡Oh! ¡Mi pan! ¡Ay, mis botellas de experiencia! ¡Ha sido! ¡No me lo puedo creer! ¡Fue Hardy todo este tiempo! Pues nada Me lo llevo ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Claro! Por eso era tan rico Pero falta un montón ¡Ha vendido todo por dinero! ¡Y el pan! ¡El pan! ¡Que encima el pan es súper valioso! ¡Ay! ¡Maldito Hardy! ¡Te vas a enterar! Me voy a quedar en la piscina Y te voy a esperar Cuando me busques Me encontrarás Y te diré lo que pienso de ti Pedazo de tonto Me voy a quedar aquí todo el rato ¿Dónde está este tío? ¿Eh? ¿Ya viene? ¡Míralo! ¿Se ha perdido? ¿Dónde se habrá ido? Estoy enfadado A ver... No sé... ¡Eh! ¡Trolero! ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo qué? ¿Por qué mueves así la cabeza? ¿Tú? Estoy enfadado contigo Porque me he enterado de algo ¿De qué te has enterado? ¿Trolero? He entrado en tu sala secreta ¡Eh! ¡No! Pero te dije que no entres ahí Por nada del mundo ¿Qué es todo esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Eh? ¡Trolero! Tengo una explicación buenísima Para todo eso ¿Qué explicación tiene? Me has robado todo lo que yo tenía Y has podido comprar todo esto Técnicamente todo esto es mío Es que, trolero... Hasta ese traje Que va súper guapo Te voy a contar una cosa, ¿vale? Y es que yo... Yo perdí todo mi dinero Porque me lo robaron también ¿Qué dices? ¿Y quién te lo...? A ver, si tú me lo has robado a mí ¿Quién te lo has robado a ti? Si ya quiere... No, él no sigue Así es posible Ah, vale Sí, no se mueve del sitio, la verdad Por eso te digo Eh, la cosa es que a mí también Me robaron todo mi dinero Y... Y estaba súper pobre Entonces, te robé a ti un poquito Ah, y lo invertiste Y ganaste mucho más Ay, encima Bueno, a ver Por lo menos Te has portado muy bien Y has venido a rescatarme De la isla Todo el tono es nuestro, trolero Claro, por eso lo has llamado Villa Trollardi Porque era para los dos Cío de vacaciones, dígame ¡Qué bueno! Pues venga Vamos a disfrutar de este superyate ¡Rápido! Agarra helicóptero De tu concesionario Y yo pillo el otro Y hacemos una carrera ¡Venga, rápido! ¡Me voy al concesionario! ¡Venga, yo voy a poner otro helicóptero! ¡Woohoo!